Siento una emoción, tebrón de mi corazón Solo con verte a ti me haces a mi tan feliz Sí, amor, soy como el sol sin su calor Sí, no estás, todo está muy triste y no tiene color Enamorada de ti yo estoy, en la penada a tu corazón Enamorada de ti yo estoy, no me vuelves loca De loca pasión Toda mi vida se abriga con tu calor Solo con oír tu voz alivia mi confesión Sí, amor, soy como una flor sin su olor Tú me das, todo tu cariño y no hay confesión Enamorada de ti yo estoy, en la penada a tu corazón Enamorada de ti yo estoy, tú me vuelves loca De loca pasión Si tú no me quieres, si te llamo y tú no vienes Si la luna ya no habla, será porque tú me faltas Y es que cuando yo te veo, y es que cuando yo te miro Solo quiero darte un beso, es lo único que pido Enamorada de ti yo estoy, en la penada a tu corazón Enamorada de ti yo estoy, enamorada de ti yo estoy, en la penada a tu corazón Enamorada de ti yo estoy, en la penada a tu corazón Enamorada de ti yo estoy, 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 enamorada de